Directamente de Catepec, Estado de México, Alabanet, cuatro y cinco radio, espacio de comunicación, de los grupos de ayuda mutua, la notificación, Alabanet, cuatro y cinco radio. Bien, regresamos a Alabanet, cuatro y cinco, estos enigmas y paradigmas del siglo XXI y estamos tocando un tema muy interesante, es la psicogeneología en la pareja. O sea, alguna vez tú si tienes pareja o no tienes pareja, te has preguntado el por qué, el por qué no puedo tener pareja, el por qué regularmente tengo pareja y no puedo ser feliz, este, has cerrado círculos, te has preguntado el por qué, el por qué no puedo tener pareja, has cerrado círculos con las demás parejas, este, tuviste alguna ruptura, tienes algún divorcio trunco, este, te tienes que hacer muchas preguntas, por qué, por qué posiblemente, este, allí hay algo genealógico que se tiene que cambiar o que se tiene que codificar, por eso estamos tocando, ya nada más tenemos poco tiempo, tenemos 45 minutos, este, 50 minutos a lo mucho, este, para tocar este tema. ¿Qué, qué, qué es la genealogía en pareja, cómo yo cuando escojo una pareja, no nada más estoy escogiendo a mi pareja, sino que estoy escogiendo a su árbol genealógico, algo que compensa, algo que, que yo tengo que superar, algo que yo tengo que, este, que, alguna compensación que se tiene que hacer, entonces, este, este, esto va a ser lo interesante de este tema, vamos a hacer algunos rituales que se tienen que hacer, este, cuando tú tienes que cerrar un círculo, este, vamos a ver si podemos hacer unos rituales, este, algunas indicaciones, este, que se tengan que hacer, pero algo que sí nos gustaría es que tú, los que nos están viendo por medio del video, interactuaran con nosotros, nos hicieran las preguntas, este, por medio de la radio, o nos hicieran las preguntas por medio del Face, este, para, para que nosotros las vayamos contestando, ¿no? este, oye, yo tengo una, una duda bien cabrona, o sea, que no está nada jalado de los pelos, compañeros, Tomás, Víctor, que, que, si yo soy alguien interesado en el futuro de mi familia, tenga que incluso, pues, echarle un pasado al historial de, de mi esposa, a su árbol genealógico, eh, revisar el mío, eh, cambiar totalmente, o sea, como que, eh, cortar, lo voy a decir así, Tomás, no sé si esté bien, cortar con una pinche maldición, ¿no? porque sí somos muy dados a que, este, por ejemplo, yo estuve muy tentado a ponerle a mi hijo, a mi progenito, progenito, el nombre de mi papá, mi papá se llamaba Wenceslao, Wenceslao, ajá, y este, y créeme que la, la pensé, y finalmente, bueno, le puse Francisco Javier, ¿no? ¿No? Pero aún así lleva mi nombre, por eso creo que es tan hijo de la chingada, ¿no? Eh, pero, o sea, yo, yo tenía, eh, pensado el nombre de Ramsés, si, 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 hubiera sido peor, ¿no? Sí. Pero, o sea, pero créeme que nada más porque me gustaba como sonaba, ¿no? Porque se oía bonito, ¿no? Entonces, este, qué importante, qué importante es, este, realmente, eh, saber todo esto, ¿no? El que si no se salvó fue mi sobrino, ese cabrón le pusieron Wenceslao y es bien pedote, ¿no? Y este, igual que mi papá, nada, se la lleva tranquila el chavo, pero de alguna manera como que si los, si los marcan, ¿no? Si los marcan de alguna manera, ¿no? Sí, la, todas, eh, decíamos en el, en el segmento anterior que existe una carga, eh, una carga informática, de pura información, no estamos hablando de, de, de otra cosa, existe una carga informática, existe una carga emocional, y existe una carga de, digamos, como que al nosotros ponerle un nombre a una persona, estamos orientando a este, a este ser que está recién llegado a este mundo, lo estamos orientando hacia, hacia un, un carril, hacia un redil, de una historia pasada, como que lo estamos colocando nosotros en un, en un segmento del clan familiar, como pasándole, pasándole, pasándole la estafeta de, de aquel, de, de aquellas tareas que, el que lleva ese nombre en el clan familiar, en la generación anterior, o en alguna, dice la Biblia que es hasta cinco generaciones en muchos casos, ¿no? Entonces, este, cuando nosotros tenemos, le ponemos el nombre a alguien, antes era muy común, entre las familias, elegir nombres, tenían sus libritos de nombres, y ahí iban viendo, la, algunas historias, relacionadas con ese nombre, y, a ver, antes era de acuerdo también al calendario, ¿no? Así, que madrizas les daban, ¿no? Si te tocaba Matilde, te llamabas, este, Matilde, Javier Matilde, Si, el nombre del abuelo, más el que caía en el calendario. Entonces, o si te, o si te, o si te, por ejemplo, te tocaba el día de San Pancracio Mártir, Pancracio, Pancracio, imagínate, Pancracio Mártir, Yo estuve a punto, yo estuve a punto, yo estuve a punto de llamarme, Wenceslau, Javier Candelario. Entonces, imagínate, te hubiera tocado la carga generacional de tu papá, toda la carga generacional de tu papá. Ah, y me faltó el Dixaca, como que me vuelvo a llamar Dixaca. Entonces, imagínate, te, te, te hubieran aventado cuatro cargas generacionales, y con la de ahorita, no puedes, ahora imagínate, con tres más. Sí, no, está cabrón. Hubiera estado cabrón. Pero yo creo que todavía es más cuando la familia se aferra a que, tú tienes que estudiar, este, X carrera, porque es la misma que trae el papá, y la misma que trae el abuelo, y el bisabuelo. Tú tienes que estudiar eso, cabrón, no, pero es que a mí me gusta la gastronomía. No, ni más, usted va a ser ingeniero. Ahora, vamos a... Exacto, sí, sí, muchas veces también le decían al, 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 este, a la gente que lleva ese nombre, hombre, oye, pues es que tú te llamas fulano de tal, tú te llamas Francisco Pedro, como se llamaba tu papá, o tu abuelo. Entonces, un Francisco no es, no se arruga en estas cosas, o, 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 nunca dice que no, o ese tipo de cosas, que si, que si, si tú de alguna manera te habías afado de la carga, el mismo clan familiar se encarga de estarte recordando que tú eres fulano, y que te pareces, a, a, te tienes que parecer a él. Y tiene los mismos gestos de tu abuelo. Ahora, exacto. Tu abuelo se paraba así, y caminaba asado. Ahora vamos directamente a lo que es el tema, ¿no? Cuando yo escojo una pareja, generacionalmente no estoy escogiendo a mi pareja, estoy escogiendo al clan familiar de mi pareja, ¿no? O sea, exacto. Estoy escogiendo a las cargas generacionales que tiene mi pareja. Por ejemplo, yo ponía un ejemplo. Un hombre, un hombre, todos sus familiares murieron en la guerra de hambre, de hambre. Entonces, él tenía, él, él sabía, él tenía codificado que algún día él tenía que morir de hambre. Entonces, ¿qué agarró? Escogió de pareja a una anoréxica. ¿Por qué? Porque las anoréxicas son las, sí, pues no fue, las anoréxicas son las que mueren de hambre. Entonces dijo, escojo a mi pareja que sea anoréxica para que compense lo de mi sistema, entonces ella va a morir de hambre en lugar de yo, ¿no? La escogió de esta forma. ¿Qué pasa? Nosotros regularmente siempre vamos a tener implicaciones sistémicas con la pareja que nosotros elegimos. Siempre. Ahora, hay una cosa muy fundamental. En la pareja, este, hay algunas cosas que se van perdiendo, hay algunas cosas, hay parejas que se van convirtiendo más en amigos que en pareja, o sea, van agarrando un, un, este, un, un matiz más a, a una pareja de amigos, a que una pareja pasional. Hay cosas que, por ejemplo, la, la llama de cualquier pareja es la, es el sexo, o la sexualidad. Y que de por sí, Víctor, cuando la mujer tiene hijos, se dedica más a los hijos que a ser pareja, ¿no? Llega, llega un proceso, sí, llega un proceso en que las parejas, este, están más, este, los une más los hijos que la relación, ¿no? Que esas son parejas, este, son parejas parentales. Las parejas parentales son las que tienen basada su relación en los hijos. En ejercer como padres. Nada más. El problema es que cuando ya los hijos se van, queda el síndrome del, del, del nido vacío, ¿no? Este, más aparte entre ellos ya no saben qué hacer. ¿Por qué? Porque su, su relación estuvo basada nada más en la relación de los hijos, ¿no? Hay parejas que se separan y después de que se separan siguen teniendo los hijos y se siguen viendo. Eso se llama, este, el síndrome del, del falso adiós. Y se siguen viendo y se siguen peleando, ¿no? O sea que si, energéticamente siguen juntas. Y se siguen reproduciendo. Ajá, siguen juntas, este, aunque ya estén separadas. Aunque físicamente no estén juntas, emocionalmente están ahí. Ajá, están juntas. Entonces, ¿cuál es la manifestación en que se siguen peleando por los hijos, por esto y por el otro y acá? Y, o sea, ese es el síndrome del viejo adiós. Ahora, cuando yo inicio una relación con una pareja por medio de algo escrito, solamente termina cuando yo lo vuelvo. O sea, lo que empieza con. Cuando anulas el contrato. Ajá, cuando lo que empieza por firma, acaba con firma. Nada más, nada más. Entonces, ¿a qué vamos? A que, por ejemplo, yo escojo a mi pareja, ¿no? Yo escojo a mi pareja. Y dentro ya de esa relación, este, a lo mejor yo dejo de, este, vienen los niños, ¿no? Y entonces, en el proceso de los niños, el amamantar. Cuando la mujer está amamantando, está comprobado que en realidad se olvida de su pareja, ¿eh? O sea, como que es, este, como, como que lo hace a un lado, ¿no? Como que lo hace a un lado. Entonces, este, ¿qué hace? ¿Qué es lo que hace que, que, que esta persona, pues, busque, este? Otra mujer. Otra mujer, ¿no? Ahora, si dentro de la relación el hombre, ya después de tener hijos, el hombre comete la tontería, porque ahora está eso de la planificación familiar, ¿no? Se hace la vasectomía, ¿qué pasa? Sí, sí. ¿Qué pasa? La mujer lo comienza a ver, ya no lo ve como hombre, sino ya lo ve así normal. Entonces, ¿qué hace la mujer? Busca a alguien que sí tenga reproducción, que lo pueda ver como hombre y ya, 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 ya no le llama la atención. Sí, porque hay algo, hay ahí un, un, algo simbólico, el, el que le quiten la posibilidad de, de, este, fecundar por medio de los espermas, que esa es la función sexual, una de las, el sexo tiene dos funciones principales. Una es la procreación y la otra es el placer. Y entonces, cuando al hombre lo privan de una de las funciones sexuales, la mujer va a tender a verlo como alguien que ya no funciona, ¿no? Sí, y lo mismo pasa con la mujer, las mujeres que se quitan la matriz y están casadas, el hombre ya no las ve como mujer. No, incluso entre, entre las mujeres se dicen es que ya me quitaron la matriz, ya no sirvo como mujer, dicen muchas de ellas. Sí, entonces, este, ¿qué pasa? En una, este, en una, en una relación lo que, lo que, lo que debe de haber es un equilibrio, es un equilibrio. De acuerdo a sistemas debe de haber un equilibrio, ¿no? Si yo pongo una taza de café, mi pareja que tiene que poner otra taza de café, ¿no? O sea, debe de haber un, un orden, un equilibrio entre las órdenes de dar y de recibir, ¿no? Sí, sí, ahí, ahí entre, eh, tiene que haber algún tipo de compensación entre, entre las cosas, ¿no? Ajá, ahora, por ejemplo, tú trabajas, este, tú te, te dedicas a traer para. No, ya estoy jubilado. Para la, para la manutención que debe de hacer tu mujer, preparar la comida, lavar la ropa, este, ahí ya hay un equilibrio, ya hay un equilibrio. Pero si tú tienes, si tú trabajas y más aparte tu mujer quiere que tú hagas la comida, que tú, este, hagas, este, las labores, este, domésticas, este, ya hay un desequilibrio ahí. Sí, sí, ya hay un desequilibrio y empieza a haber un desequilibrio, empiezan a haber problemas, empiezan a haber muchas situaciones. Entonces, ahora está muy de moda que las parejas, este. Compartan las actividades. Ajá, y compartan los gastos. Y los gastos. Es lo más sano que hay, es lo más sano que hay, porque regularmente en una, en una, en una pareja donde el hombre es el que lleva todos los gastos, ¿qué va a suceder? Que el hombre se empieza a sentir por encima de la, de la, de la mujer y la empieza a ver como de, como de menor clase. Y eso, de menor rango. Eso también genera un desequilibrio en la pareja y empiezan a haber problemas, o sea, sistemáticamente hay muchas cosas. La, la vez pasada hablábamos hasta de dónde debe de dormir el hombre, ¿no? ¿Cuál es su posición, este? Si la cama está así, yo duermo del, del, del lado derecho y mi mujer duerme del lado izquierdo. Eso le da equilibrio hasta para dormir. Uno tiene que buscar el equilibrio, ¿no? Porque si no lo haces de esa forma, imagínate, la mujer va a estar en el lado del hombre que le pertenece y el hombre va a estar del lado femenino. Entonces, va a generar un desequilibrio. Este, si hay hijos, pues van a generar hijos depresivos, van a generar hijos adictos, van a generar un montón de cosas, ¿no? Las literas también, este, tienen algún significado. No sé si, hay gente que tiene literas y hagan un análisis y en ese análisis vean la litera donde duerme el hijo, donde está más alto, es el que causa más problemas. Ah, ya. ¿Por qué? Porque se siente más que los padres, se siente más que todos, porque es la litera que está más arriba. Entonces, debe de haber un orden en todo eso. ¿A qué vamos? Cuando yo, este, emprendo una relación, yo sé que atrás de mi relación y atrás de la relación de mi pareja, ella tuvo otras parejas. Claro, obvio. Otros amores que ella amó. Y más en esta época, ¿no? Incluso, hay una, ¿cómo le llaman? Una, este, una creencia, que es una creencia, que es probablemente absurda, ¿no? Pero, pero es muy común, donde la gente dice o piensa que el primer amor es el amor, este, de la vida de uno, ¿no? Y bueno, por ejemplo, en mi caso no fue así, yo, este, la primera vez que tuve un amorío con una muchacha, este, ni me acuerdo bien de qué pasó, cómo estuvo, cómo fue, ¿no? Y le dicen a uno, es que el primer amor nunca se olvida, yo ya ni me acuerdo claramente de eso, ¿no? No me, ni quién me desvigiló. Sí, 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 no me acuerdo yo bien de esas cosas, pero esa es una creencia y es un comentario común, ¿no? Ahora, este, todo, uno, este, para poder emprender una buena relación con tu pareja actual, debes de hacer un análisis de quién, de quiénes han sido tus amores, ¿no? Ah, y es que yo he tenido muchos, no, 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 si nos vamos a un análisis conciso, amores has tenido pocos, son cuatro o cinco cuando... Parejas o, o fris, o, este, o, o encontronazos has tenido muchos, pero que muchos. Eso yo creo, amores. Amores, no. Entonces, ¿qué se hace, no? Este, dentro de esos amores, yo a cada uno, yo a los míos les tengo que dar un lugar en mi corazón, y a los de mi pareja, a todos los amores de mi pareja, yo los tengo que honrar, les tengo que dar las gracias, porque gracias a que su relación con ella no funcionó, ahora yo estoy con ella, ¿no? O sea, tienen que hacer una especie de rituales, para que con la nueva pareja ya funcione de diferente forma, ¿no? De diferente forma, este... Sí, hay que recordar, ahorita que dice esto, Víctor, que todo lo simbólico tiene un enorme poder inconsciente en nosotros. Sí. Por eso existe la mitología, que es tan abundante, y existe en todos los países, en todas las razas, en todos los credos, existen mitos. Entonces, el mito y lo simbólico tienen un gran poder, de verdad un gran poder en lo que es inconsciente. Y entonces, si nosotros no arreglamos con este tipo de rituales, hay algunos rituales que son muy absurdos, que luego le dicen a uno en las, este... En los programas de Televisa o en este tipo de programas le dicen a uno, este... Pues ponga una vela con canela y este... Y un calzón dorado y ese tipo de cosas, que son cosas muy chafas, ¿no? Pero los rituales, la mitología, lo simbólico, tiene que ser no necesariamente complicado, porque luego muchas veces la gente piensa que tienen que ser ceremonias muy complicadas. No, no, no tiene nada, esto no tiene nada que ver con la magia. Estos son actos simbólicos que la mente inconsciente... Para la mente inconsciente es lo mismo hacerlo, este, en un acto simbólico que hacerlo en verdad, en persona. Sí, el inconsciente, el subconsciente no distingue lo real de lo imaginario. ¿Qué les parece si leemos un caso de una señora que se llama Adriana? Que su caso es, siempre atraigo parejas adictas. A ver, a ver, ahí... Dice, de niña me veía ebria a su madre, quien finalmente murió por consecuencias del alcoholismo. El padre se casó de nuevo y ahora Susana se interesa en parejas que le resultan adictas. Se elige a los representantes, bueno, en esto ya estamos hablando de una constelación, se eligen a los representantes de ella, de su futura pareja, y de inmediato se observa que su representante solamente mira al piso, nunca a la futura pareja. Le pidió que elija también a una representante de su mamá, la coloca en el piso frente a su propia representación, a su propia representante y la mira. La representante se queda congelada en su lugar, pasando 15 minutos sin moverse, la consultante observa la escena pensativa inmóvil, se ilimita y mira hacia su mamá hacia el piso. Cuando, en fíjense, en constelaciones familiares cuando alguien representa a alguien, siente exactamente lo que esa persona siente, o sea, aunque ya esté muerta. Ahora, cuando una persona en constelaciones familiares mira hacia el piso, quiere decir que hay una representación de un muerto. Dice, después de algún largo tiempo, aquí dejamos, ya lo viste, la decisión ahora es tuya, mantendrá la lealtad con su mamá o harás algo diferente. Bueno, aquí, aquí en Susana, fíjate, la representante de Susana la ponen para el acto simbólico y resulta que Susana es la que ve hacia abajo. ¿A quién está viendo? Está viendo a su mamá. Está viendo a su mamá. Entonces, al verla a su mamá, ¿qué es lo que va a hacer? Va a seguirla. Va a seguir una lealtad. O sea, Susana va a generar, va a generarse un alcoholismo y va a seguir muriendo por el alcoholismo. O sea, va a morir por el alcoholismo. Como Susana ya está consciente de que ella puede morir por el alcoholismo, cambia su perspectiva. Y elige parejas adictas. Elige parejas adictas. O sea, que va a seguir muriendo por el alcoholismo. ¿Por qué? Porque posiblemente las parejas adictas vayan a empezar a jalar parejas adictas, que más adelante esas parejas adictas tengan que matar a Susana. Tal vez en una borrachera, en una juerga, en todo ese tipo de cosas. Entonces, imagínate, todas las implicaciones que trae el de seguir a una persona. Por ejemplo, en este caso, Susana seguía a su progenitora, que es su mamá, que murió por alcoholismo. Pero como ella ya estaba consciente, ella ya estaba consciente de que su mamá iba a morir por el alcoholismo, cambia su perspectiva y empieza a escoger a puras parejas adictas. Ahí está desplazando. Lo que hizo Dalí, por ejemplo, está desplazando la responsabilidad hacia otras personas. La lealtad la está tratando de exorcizar en sus parejas. Pero eso en algún momento va a tener alguna consecuencia fuerte. Por ejemplo, imagínense que vaya con una de estas parejas adictas en un coche a 160 y el hombre borracho, drogado. Chocan. Y se mueren ahí los dos. Entonces, no rompió la lealtad. O sea, siguió, en realidad siguió a su mamá. Y la otra pareja, el adicto que fue con ella, potenció su suicidio, ¿no? También. Bueno, entonces, ese es el problema de las lealtades, ¿no? Ese es el problema de las lealtades. Entonces, en constelaciones tienes que, rompes eso, rompes eso. Ahora, ¿por qué debe de dormir la persona, el hombre del lado izquierdo? Porque ese es el lado masculino y la mujer del lado femenino. ¿Por qué? Porque de acuerdo al acomodo de una familia, de acuerdo a sistemas, el hombre siempre va del lado derecho y la mujer siempre va del lado izquierdo. Cuando el hombre está del lado derecho, va a desarrollar más la parte de mujer que no necesita. Yo busco a una mujer para desarrollar mi lado femenino y la mujer me busca a mí para desarrollar su lado masculino. Eso es lo que hace la sincronicidad en una pareja. Yo ya no necesito dormir del lado izquierdo porque ya tengo a mi mujer. Entonces, por medio de mi mujer yo voy a desarrollar el lado femenino. Y ella, por medio mío, va a desarrollar el lado masculino. Yo en el lado masculino voy a agarrar muchas cosas. Fuerza, la aptitud hacia la vida. O sea, el lado masculino es la fuerza, es el mundo, es todo lo que se relacione con disciplina, fuerza, acción. Todo ese es el lado masculino. El lado femenino es todo lo que se relaciona con abundancia. Ya sea económica, espiritual, emocional, ¿no? Emocional. Entonces, yo por medio de mi pareja desarrollo todo eso. Entonces, por eso es la importancia de que el hombre lee... Su lado es el derecho y la mujer es el izquierdo. ¿Qué decías? Una pregunta por ahí, Plata. Sí, está por aquí la compañera Sonia de Barcelona. Hola, Sonia. Como siempre, escuchándoles con enorme placer. ¿Podrían explicar qué significa el amor ciego en las relaciones sistemáticas? ¿Es verdad que cuando un padre no pudo casarse con su exnovia, suele proyectar en su primer hija el amor idealizado que no pudo realizar? Escuché esto. Suele suceder en las relaciones de padre e hija sin llegar a ser una relación incestuosa, pero sí una relación idílica entre ambos. Un abrazo, Víctor, Tomás y Javier. Bueno, el amor ciego... Gracias, Sonia. Mira, estamos hablando que estamos hablando del inconsciente colectivo. Entonces, tú dirás, ¿por qué alguien hace lealtad a algo que es negativo? A algo que le va a traer consecuencias negativas. Bueno, porque dentro del inconsciente colectivo, el alma familiar, el alma nada más conoce de amor. Sí, y además una cosa muy importante, a nivel inconsciente no existe el bien y el mal. No. Eso existe a nivel consciente, moral y social, pero a nivel inconsciente no existe el mal. No hay bien y... no, no es una cuestión maniqueísta, ahí no hay bien y mal. No. Entonces, el alma dice, ¿cuál podría ser el amor más ciego? El amor de un bebé hacia sus padres. Esa es una buena explicación del amor ciego. El bebé te quiere a ti porque sabe que eres su papá. Si tú, si tú como padre, a un niño de cuatro o cinco años le das a fumar marihuana, se la va a fumar porque se la está dando su papá. El niño confía en el papá. Y ese es el amor ciego. Ahora, ese es el amor ciego, el amor ciego del que ahorita nos preguntaba Sonia, es el que hace las lealtades hacia, por ejemplo, si de, por ejemplo, en el clan, en mi clan, todos los hombres han tenido muchas mujeres, muchos hijos y nunca se han casado. Yo, por ser parte de mi clan, el amor ciego hace que yo tenga una lealtad hacia todos los hombres y yo voy a ser igual. Voy a tener muchas viejas, voy a tener muchos hijos y jamás me voy a casar. Eso sucede en el clan, en las mujeres, en el mío, en el clan de mis mujeres, de todas las mujeres de mi descendencia, todas tienen hijos de diferentes papás y todas nunca se han casado. O sea, así son las mujeres de mi clan. Eso en algún momento pudiera arreglarse con alguna que tuviera una actitud diferente y que pudiera, que supiera de estas cosas y que pudiera ir arreglando esas problemáticas. Por todo esto tiene arreglo a través de lo que mencionábamos hace rato, del trabajo con lo simbólico y con lo mítico, digamos, con la estructuración de constelaciones familiares y estos actos simbólicos y mágicos que comúnmente se hacen. Por ejemplo, una persona que había perdido a su... Esta señora perdió a su marido y poco tiempo después perdió a su hijo de este matrimonio. Murió primero el marido y fíjense qué cosa, ¿no? Un hombre joven muere en un accidente, Ella se queda con el hijo, el hijo crece y más o menos unos años menor que el padre muere en un accidente de motocicleta el hijo de esta señora. Ahí hay una lealtad implícita. El padre mueve en un accidente automovilístico y el hijo muere en un accidente de motocicleta. Eso es un yo te sigo. Eso es un yo te sigo. Eso es un yo te sigo y fíjate, en esto de sistemas hay yo te sigo, hay síndromes de aniversario, hay lealtades, repeticiones familiares, hay lo no dicho que son los secretos, hay gente excluida, hay mucha gente excluida. Que la gente excluida pues alguien la tiene que representar a fuerzas, ¿no? Dentro de las parejas, bueno, ¿cómo yo puedo cerrar un círculo? Porque bueno, yo luego les pregunto a las gentes, ¿ya cerraste círculos con tus parejas anteriores? ¿Ya? ¿Ya lo cerré? ¿Ya lo cerré? Hoy nos llevamos muy bien y cosas así. Entonces, cuando tú revisas a nivel inconsciente, cuando tú revisas a nivel inconsciente, te das cuenta que no han cerrado círculos. Entonces, ¿qué pasa si yo no cierro un círculo con una pareja anterior? Es muy peligroso porque la pareja anterior va a ser mi sombra, ¿no? Y esa va a estar en todas mis relaciones. Y esa va a hacer que yo fracase en todas mis relaciones y que no pueda tener una relación placentera. Que no la pueda tener. O que tenga una relación sumamente conflictiva, ¿no? Este, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ritual debemos de hacer ahí? Por regular, ¿qué ritual se puede hacer ahí? Algo sencillo. Vamos a dar algunas cosas sencillas para que... Sí, sí, algo sencillo. Ahorita que tú nos estás escuchando, puedas hacerlo. Puedas hacerlo y vas a ver que va a tener un impacto en tus relaciones y además a lo mejor sí cuesta un poquito de trabajo honrar, por ejemplo, que te digan a ti, pues es que tienes que honrar a las parejas de tu esposa. Yo digo, ¿yo por qué? Pues yo ni los conocí. Y yo no tuve nada que ver. No tuve nada que ver. Yo cuando llegué, pues yo he demostrado que yo soy el chingón. Pero decía Víctor hace un momento, cuando tú recibes a una... O tú convienes algo con una pareja, con una mujer, en el caso de nosotros, o en el caso de la mujer con un hombre, cuando tú haces algún... convienes con él algún tipo de relación, entonces estás recibiendo toda la carga sistémica de esa persona, todo lo que implica su sistema familiar y sus relaciones. Fíjense, no solamente el sistema familiar, sino las relaciones. Esto se vuelve exponencial porque viene la pareja con la carga sistémica de su sistema familiar y con las cargas sistémicas de las parejas que tuvo anteriormente. No solamente una. Si esta mujer tuvo 10 parejas, bueno, pues vas a recibirla con la carga sistémica de su familia y la carga sistémica de las 10 familias de la pareja. Sí, o sea que es una broncota, o sea, no creas que hay, ya el amor y todos acaramelados y nos vamos a casar y todos vamos a ser felices menos... todos van a ser felices menos yo y... Por eso en la India los escogen desde niños, desde niñas dicen, esta niña que tiene 8 o 9 años se va a casar con este niño que tiene 12 años o 15 años o 13 años. Y entonces de ahí apartan ya la... van pactando desde ahí, ¿no? Lo que intentan hacer en la India es que es este no heredar cargas, pero... pero generan otros problemas, ¿no? Sí, pues ahí vienen otros problemas. Generan otros problemas sistemáticos de sistemas. Entonces este... vamos a... vamos a hacer una cosa. Te ahorita que nos estás escuchando, imagínate por ejemplo a tus... a tus anteriores parejas. Este... a la primera que se te venga a la mente, imagínala que estás enfrente de ella, ¿no? Ya que estás enfrente de ella, sí, es... es muy... es muy sencillo, no necesitas a veces ni cerrar los ojos. Nada más vele enfrente de ti y dile gracias. Gracias porque por ti conocí lo que es el amor. Gracias porque viví estos momentos y le dices todos los momentos que viviste junto con él o junto con ella. Dile... Te dejo tu 100% de responsabilidad y me voy con mi 100% de responsabilidad. Después le dices adiós y agarras y te volteas y le dices adiós. Ahora, si tú a esta pareja, cuando esta pareja terminó tu relación con ella, se llevó, sientes que se llevó algo, algo que tú... se llevó tus proyectos, se llevó tu deseo de vivir, este... te dejó una depresión, te dejó un vacío, te dejó algo. Si tú con ella tenías planes de casarte, de tener hijos, de tener una mejor vida más adelante, ahorita puedes agarrar a lo mejor un... un cuaderno y hacer una lista de qué. ¿Te acuerdas cuando planeamos que tú y yo íbamos a ser abuelitos y que íbamos a ver a nuestros nietos? ¿Te acuerdas cuando hicimos este contrato de que tú y yo para siempre juntos? ¿Cómo se veían con hijos? ¿Cómo se veían con nietos? ¿Cómo se veían ya los dos siendo viejitos? Si lo puedes anotar todo eso, qué bueno que lo puedas anotar. Para que hagas una lista de todos los contratos que hiciste con tu pareja. Y ya cuando acabes la lista, lo que vas a hacer es romperlo. ¿O quemarlo? Romperlo o quemarlo. Ahí energéticamente rompes el contrato y vas a ver que tus relaciones que vienen o tu relación actual va a mejorar. Este es un ritual muy pequeño de... Muy sencillo. Muy sencillo de sistemas. Pero que si tú lo haces ahorita tiene un impacto muy fuerte en tu vida personal. Dentro de las constelaciones se va haciendo pareja por pareja. Hasta que sacamos todo. Hasta que sacamos todo. Hacemos el acto simbólico de un casamiento y todo. Fíjate que eso de que el padre la entregue es un... Cuando alguien se casa y su papá la entrega se raya. Es un... Es un pinche... Es un acto simbólico. Es algo muy fuerte. Muy fuerte. Sí, sí, sí. Pues ahí el padre está... Digamos, está representando al clan familiar y está diciéndole a la pareja en nombre de mi... Aunque no lo dice abiertamente. Bueno, está diciendo en nombre de mi clan familiar y toda mi descendencia mi linaje te voy a entregar a fulanita de tal, ¿no? Y este... Y el otro pues recibe ya la... la anuencia del clan familiar este. Fíjate, ahorita nos hace una pregunta Juan Montiel. Bueno, te aclaramos Juan Montiel que este es un programa de enigmas y paradigmas. No tiene nada que ver con Alcohólicos Anónimos. Ahorita vemos temas muy diferentes Alcohólicos Anónimos. El programa de Alcohólicos Anónimos empieza a las 6 de la tarde. Entonces, este... Los pasos están colgados ahí en tu grupo o en el mío. O aquí los tenemos en el libro. Ahí están los pasos. No, pero no. Si no tiene nada que ver con Alcohólicos Anónimos. Mi buen Juan Montiel gracias por conectarte y gracias por hacer tu observación. Sí, en este programa hemos estado hablando y no está de más volverlo a decir. este programa toca realidades espirituales de otro orden no relacionadas directamente con el programa de Alcohólicos Anónimos. Están relacionadas de manera indirecta con el programa de Alcohólicos Anónimos pero no de manera directa. Ahora, si tú dudas por ejemplo esto de lo que está hablando Víctor ahorita de los rituales y estas cosas aún cuando una de las parejas de las que habla de las anteriores que tuviera que tuvo alguna persona en este tipo de ritual por ejemplo este ya esté muerta alguna de estas parejas se han muerto este se hace la se hace el ritual porque recordemos que los muertos no son visibles pero no quiere decir que no estén por aquí que no esté su energía circundándonos si recordemos que lo que tocamos en este en esta situación de sistemas es el inconsciente colectivo entonces así quieras nos digas mentiras en el inconsciente colectivo en verdad bueno en un verdadero tarot en un tarot el que conteste es el inconsciente colectivo quien lo sabe leer bien por ejemplo estamos hablando de Jodorowsky estamos hablando de tarot terapéutico no de charlatanería quien lo sabe leer bien quien conteste es el inconsciente colectivo se hace una especie de constelación y contesta todo entonces yo les digo a la gente pues miénteme si quieres a mí es más no me digas nada de tu historia familiar y ahorita me va a salir me va a salir y sale absolutamente todo para hacer el ritual con una persona que ya murió también es necesaria porque si no la vas a estar cargando durante mucho tiempo claro si no es que hasta durante toda tu vida también se hace un ritual entonces algo que funciona dentro de la pareja pregúntate si tú a tu pareja la ves chiquita o la ves más grande si la ves más grande es una problemática si la ves chiquita también es otra problemática tienen que ser iguales tiene que haber igualdad la tienes que ver normal la tienes que aceptar con sus fallas con sus deficiencias con todo eso sin quererla o pretenderla cambiar porque eso va a causar un desequilibrio en tu relación de pareja si claro que separa una pareja inconscientemente bueno lo que separa una pareja inconscientemente y a veces no se dan cuenta es un aborto si el aborto hace que las parejas se separen entonces este de repente me ha llegado a mi gente oye es que de repente yo estaba bien con mi pareja y de repente ya dejé de desearla de quererla y todo y cuando revisamos revisamos que tuvieron un aborto y ni siquiera se dieron cuenta si porque ahí fíjense ahí es una reacción hasta incluso biológica cuando ya la pareja no sirve para procrear hijos según la estructura biológica del ser humano el ser humano está fértil para la mujer y el hombre son entidades que pueden unidas generar mediante la relación sexual generar un fruto un producto le dicen los científicos aunque a mí el término producto no acaba de gustarme pero pueden generar otro ser este cuando 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 viene un aborto quiere decir que ya la pareja no está funcionando bien para procrear y entonces viene el rompimiento incluso originado por razones biológicas los organismos los organismos saben sienten que no que ya no que ya no hay este producción digamos y este y entonces para el deseo del uno por el otro frena el deseo del uno por el otro aquí me preguntan que cuando inicio otro taller de constelaciones este estaría bien juntar un grupo para trabajar las constelaciones son caras las constelaciones pero cobrar algo módico porque si tiene que haber algo simbólico si tiene que haber un pago o sea el terapeuta si tiene que recibir un pago porque si no se carga toda la todo el pedo del del que no le pagó no entonces si debe de haber algo simbólico este yo regularmente cobraba 150 quien constelara o quien apoyara era el mismo era el mismo este el mismo costo al principio no cobraba después este mis guías me regañaron porque me dijeron que así no podía ser este entonces este como también se puede hacer un ritual con una persona que ya murió o que se suicidó porque a mí me ha llegado gente que su pareja se suicidó y que a partir de ahí este no pueden tener una relación pero me han llegado ya ella con su pareja dice que podemos hacer entonces este representamos a la persona que murió y la persona que murió este la pareja le dice honro tu muerte honro tu muerte honro tu decisión por la que tomaste entonces su su y este vale como suicidó que te hayas muerto de drogadicción de alcoholismo ¿qué pasó? es lo mismo es un suicidio el alcoholismo la drogadicción es suicida entonces ¿qué sucede? ¿no? ya que uno honra a la persona que se suicidó se siente reconocida y cuando se siente reconocida la persona se hace pequeña y queda en parte de su corazón porque es parte de sus parejas y curiosamente las implicaciones este sistemáticas este de alguien que lo tenga que representar se rompen se rompen absolutamente se va se rompen en ese momento este hay otras implicaciones este sistemáticas la persona que no se lleva bien con su mamá sea hombre o mujer no va a poder tener una buena relación de pareja igual que si la mujer no se lleva bien con el papá si nadie va a poder tener una buena relación de pareja entonces imagínate la mamá regularmente son las relaciones de pareja este el papá da una fuerza fíjate cuando tú estás bien con tu papá da fuerza para que tú no escojas a un adicto alguien que te haga sufrir o a una adicta o algo entonces tienen que ver lo que nosotros hacemos primero en constelaciones familiares es hacemos el reajuste con los padres ponerlos donde ellos están este y empezar a trabajar desde ahí hay gente que estamos sumamente consentida con su con su mamá que los hicieron que tienen mamitas ellos viven en la esfera de mamá jamás van a poder tener una relación de pareja ya sea hombre sea mujer o sea homosexual o sea aquí recordemos que también el sistema no ve de homosexualidad en sistemas no hay malos y no hay buenos si es que todo eso todas esas las preferencias sexuales no existen en el inconsciente ahí nada más existe el instinto sexual y su actividad y su actividad la actividad que tiene el instinto sin diferenciar lo que los que diferenciamos somos los que estamos aquí en el contexto social porque nos han dicho porque nos han mencionado porque hemos escuchado que no es que la homosexualidad es mala por esto y esto es que van a contaminar a los niños o luego por ejemplo sacan ahí en los textos religiosos que los homosexuales no pueden entrar al cielo pura locura pura estupidez entonces nada de eso tiene y por ejemplo también hay incestos si nosotros vemos por ejemplo la historia por ejemplo de María este fue el primer incesto que tenemos ¿no? porque de quien quedó embarazada María ¿no? de Dios directamente y después a Dios lo convirtió en su hijo entonces ahí hay un incesto histórico que nosotros tenemos durante años pero esto lo comentas con un religioso y te va a querer hacer un exorcismo ¿no? te va a decir que eres el diablo no hay no Víctor sí, pero por obra del Espíritu Santo sí, sacan por eso pero es lo mismo es lo mismo tuvo un hijo de ¿y qué es eso? eso es mito ese es mito y el mito programa a las personas el mito es una es una el mito reprograma nuestra genética la mitología todas estas cosas todos estos movimientos inconscientes del inconsciente del subconsciente como te dijera readecúan nuestro nuestro ADN lo van lo reescriben digamos ¿no? sí ahora este ¿qué más implica en que no tengas pareja? ¿no? este por ejemplo yo he encontrado en mujeres hay mujeres que me llegan que están muy resentidas con su papá ¿no? y ahí les pasa al contrario ¿no? como cuando hablamos del resentimiento hablamos de una emoción que tiene que ver con el corazón ¿no? y una emoción negativa ajá entonces imagínate generalmente ¿no? regularmente a nivel inconsciente la figura paterna como están muy resentidas con el hombre le ven el hombre inconscientemente le ve un hombre en el corazón a esa mujer y llega y dice su corazón está ocupado y se va así le pasa también a la mujer este entonces ¿qué ocurre? que pues se tiene que descodificar todo eso se descodifica se le saca a su padre del corazón se le acomoda sus amores se va haciendo un orden y va cambiando totalmente va cambiando totalmente las constelaciones no son mágicas no es por arte de magia nada más son actos simbólicos después el sistema familiar empieza a acomodar absolutamente todos también puede ser hay gente que ha llegado que tiene un sistema familiar de puras cotorritas mujeres yo trabajé a unas mujeres de allá de Michoacán bien guapas guapas bonitas bonito cuerpo y todo y no tenían éxito con los hombres entonces cuando analizamos resulta que ellas habían tenido unas tías cotorritas porque así les dicen allá que son quedadas las que se quedan a vestir santos porque nunca se pudieron casar con su verdadero amor las quisieron casar con otros entonces ellas decidieron no casarse entonces estas por lealtad siguieron a sus tías y en la actualidad no tenían suerte con los hombres tenían un repelente si en el inconsciente no se querían casar aunque conscientemente lo desearan entonces que hicimos descodificamos todo eso y ellas pues hoy hoy tienen pareja creo que tienen hasta hijos me hubieras presentado una de esas creo que ahora tienen hasta hijos este se nos fue muy rápido el el tiempo este ahorita en en cinco minutitos empezamos con el próximo programa espero que todos los que nos están viendo por el video de facebook ahorita cuando terminemos este programa vamos a comenzar el programa de platicando de historia de alcohólicos anónimos con su servidor victor hugo y con tomás lópez el tema de hoy va a ser el amor no estamos hablando de unos escritos que bill w hace en la década de los 60 aproximadamente este que son uno de sus mejores escritos compañeros y que y que se puede vivir a la altura de sus escritos los hagas cuando les dices eso como que no lo creen ay como voy a poder yo vivir pues si por eso lo escribió bill porque él lo vivió y para que tú vivieras a la altura este si se puede para que tú vivieras a la altura de ellos si respondiste la pregunta de la de ahí del video ajá que dice que porque tiene que dormir su esposo del lado derecho si y ok como andaba acá en otra cosa si es por cuestión del sistema familiar del sistema si del sistema familiar porque el el hombre es digamos en este caso la parte diestra la parte solar la parte de la luz el sistema familiar la parte izquierda es la parte femenina la parte siniestra no quisiéramos decirlo así pero así es no así es así está simbólicamente definido en la humanidad el hombre el hombre el hombre es eléctrico el hombre da y la mujer recibe en sistemas donde la mujer está más arriba del hombre los ponemos y el hombre tiene que voltar y decirle yo soy el hombre pero con huevos o sea con carácter y la mujer la mujer le tiene que decir yo simplemente soy la mujer yo soy el hombre yo simplemente soy la mujer se acomoda el sistema como no tienes idea ¿por qué? porque la mujer empieza a desarrollar su feminidad o sea bien y el hombre su masculinidad que a veces hay hombres que me tocan que yo soy el hombre entonces que le hace falta a ese hombre que le hace falta a ese hombre ponerle a su papá atrás y que el papá le esté dando fuerza y se compone se reajusta sí, sí, sí ahí se reajusta porque ahí está la ahí están cubriendo sus roles los roles que están asignados de manera natural y de manera cultural e incluso de manera mítica simbólica etcétera etcétera es que tal cuando comienzan las constelaciones saludos bueno pues ya nos vamos despidiendo nos vamos despidiendo bueno voy a dar agradecer a la gente que estuvo aquí conectada en el video a Nora Edith Caballero Mendoza que también le interesa lo de las constelaciones José Rogelio Reyes Juan Montiel Claudia Isabel CR Silvia desde Texas saludos saludos Silvia a Silvia también desde Barcelona España Marisa Ortiz Sánchez Julio César creo que son los que estuvieron ahí en el video pues gracias compañeros nos despedimos momentáneamente ahorita regresamos regresamos en cinco minutitos no te vayas no te desconectes esto es Alabanet 4 y 5 radio enigmas y paradigmas si nos despedimos con este de este programa de esta emisión de enigmas y paradigmas del siglo 21 te esperamos el próximo lunes donde vamos a continuar con este aspecto de las psicogeneología o maldiciones familiares con estas estas manifestaciones de lo que es la estructura familiar más allá del tiempo y el espacio hasta pronto hasta pronto te invitamos este y todos los días a través que nos despedimos de las que nos despedimos